Bienvenidos al especial sobre el coronavirus. La pandemia afecta a todo el mundo. Hoy vamos a fijarnos en distintas regiones para ver cómo la gente se enfrenta al virus. En Alemania, las escuelas están reanudando gradualmente las clases, con distancia entre los alumnos y numerosas restricciones. Acompañamos a una alumna en Berlín. Chantal es una aplicada escolar. Vive en Berlín y hoy puede retomar las clases en su escuela. Tras cuatro semanas de clases a distancia en su casa, se dirige en bicicleta a reencontrarse con maestros y compañeros de clase. Sí que estoy un tanto nerviosa y emocionada por ver cómo irá todo, pero sobre todo me siento contenta. Aquí se encuentra de nuevo con sus amigos, aunque no están todos. Para garantizar la seguridad de los escolares, Alemania ha impuesto severas medidas de higiene. Solo es posible quitarse el tapabocas dentro del aula. Además, el número de alumnos por sala está muy limitado. Las clases con más alumnos deben dividirse en grupos que alternarán su visita a la escuela. Para Florian Kweiser, esto no siempre facilita la labor de los maestros. En las clases con grupos grandes, la dinámica y la interacción son totalmente diferentes que a una escala más pequeña. Emplear correctamente el desinfectante o mantener las distancias solo es posible con poca gente en el edificio. De ahí que solo se impartan las asignaturas más importantes. Por eso, pese al reinicio de las clases presenciales, los maestros deberán continuar preparando también clases a distancia, lo que para algunos puede suponer un auténtico desafío, según explica el director. Deben venir aquí, impartir las clases presenciales. Después van a su casa para hacer videoconferencia con la otra mitad de la clase. Luego suben los ejercicios a la plataforma a la que los alumnos tienen acceso y deben corregirlos. La carga laboral es mucho mayor. Chantal se siente agradecida por poder ir a la escuela de nuevo, al menos unos días por semana, y entiende las ventajas que conllevan estas medidas. Al principio era algo extraño, pero en general estuvo bien, ha funcionado bastante bien. Es agradable aprender en un grupo pequeño. Como Chantal, todos los escolares alemanes continuarán en estos grupos reducidos los próximos meses. Hasta que la normalidad retorne a las escuelas alemanas podría pasar algún tiempo. Una mirada a Sudamérica. Venezuela ya está sumergida en el caos político con una severa crisis económica. Ahora a eso se suma la pandemia de coronavirus, que ha generado un estancamiento absoluto. El país se queda sin gasolina. En la capital de Venezuela, Caracas, las carreteras están desiertas. La población se atiene al estricto confinamiento. Pero si la ciudad parece abandonada, no se debe solo a las medidas contra el coronavirus. Estamos obligados, nos guste o no nos guste. ¿Estamos de acuerdo o no estemos de acuerdo? Nos caiga eso simpático, antipático, es otra cosa. Pero estamos obligados a guardar la cuarentena por precisamente la escasez de gasolina. La escasez de gasolina en Venezuela no es nada nuevo. El país lleva años sumergido en una severa crisis política y económica. Este analista subraya que las seis refinerías de petróleo de Venezuela no cuentan con un mantenimiento suficiente. A eso se suma el boicot estadounidense contra la compañía petrolera estatal. Los 65.000 barriles que hoy en día se producen de petróleo en Venezuela, incluyendo lo que se importa, ojo, incluyendo lo que se importa, no da para cubrir el parque automotor que exige no menos de 180.000 barriles diarios de gasolina. Esto también se refleja en la reacción de este país a la pandemia de COVID-19. La falta de combustible tiene un impacto negativo en los servicios de emergencia y en la industria del transporte. Los precios suben. Es difícil ganarse la vida en tiempos de crisis. También para Astrid García. Tuvo una idea cuando comenzó el toque de queda. Entregar la comida en moto. Pero incluso eso es cada vez más difícil. Oye la gasolina. Eso sí es muy fuerte. Conseguir los productos que tengan buenos precios. En Venezuela hay mercado negro desde hace tiempo, pero no muchos pueden permitirse sus elevados precios. Nos tenemos que ir desde las 10 de la noche hasta el otro día y esperar si llega el camión de la gasolina que surta en la bomba. Y bueno, puede llegar a las 10, 11 de la mañana y podemos salir ahí a las 3 de la tarde. Son 200 números que dan para 200 motos. Venezuela se encuentra sumergida en una doble crisis. Uno de los países más ricos del mundo en materias primas sufre una grave escasez de energía. Ahora, un virus agrava la crisis económica y humanitaria. El gobierno ha impuesto estrictas medidas de confinamiento para detener la expansión de la epidemia. Según las cifras oficiales, solo unos pocos cientos de personas han contraído el virus. Las medidas contra la pandemia suponen un reto más para la población de Venezuela, que desde hace años sufre las consecuencias de la grave crisis política y económica en el país. Imágenes catastróficas desde Guayaquil, en Ecuador. Personal sanitario en México protestando para tener mayor protección. Imágenes de tumbas, fosas comunas en Manaos, en Brasil. Hoy queremos hablar acerca de la situación en América Latina producto de esta pandemia. Estamos conectados nuevamente con el doctor Oscar Franco. Él es epidemiólogo y es el director del Instituto de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Berna. Muy buenos días, profesor. Buenos días. ¿Cómo describiría usted la situación en la región producto de esta pandemia que estamos viviendo? Sí, la situación ahora mismo es muy preocupante. Después de haber pasado por Asia, de pasar por Europa y de afectar a los Estados Unidos, vemos cómo ahora la pandemia está migrando, o sea, está aumentando ahora mismo en Latinoamérica y próximamente en África. Se ha visto también un aumento importante en África. Y estamos hablando de regiones con otro tipo de condiciones, con una infraestructura que quizás sea menor y con otros problemas como el hambre y como el aspecto económico que se tiene que mantener dentro de consideración. Adicionalmente, tenemos poblaciones muy vulnerables de indígenas, poblaciones en la cárcel y tenemos ancianos abandonados y personas en situación de calle que van a requerir un cuidado adicional. Y encima tenemos la migración que ha ocurrido en los últimos años desde Venezuela hacia el resto de Latinoamérica y un gran número de migrantes, se habla de entre 2 a 5 millones de migrantes que se encuentran en unas condiciones bastante limitadas. Usted mencionaba el hambre y el aspecto económico. Hay muchas personas en la región que tienen que salir a trabajar, donde el confinamiento no es una posibilidad. ¿Cómo pueden los gobiernos encontrar ese equilibrio finalmente entre tener aire y tener comida? Sí, esta es la pregunta más importante. Yo creo que no hay una respuesta, pero hay formas de poder actuar. Se necesita un grupo multidisciplinario que incluya sociólogos, antropólogos, que incluya a los científicos, que incluya a los políticos y los representantes de la comunidad, y encontrar una estrategia que se pueda proteger la vida, que se puedan prevenir las muertes, pero que a la misma vez se pueda prevenir el hambre. Y yo creo que una combinación entre cuarentenas tempranas, antes de que la curva se salga de las manos, antes de que la epidemia se salga de las manos, con periodos de relajación intermitentes, paso a paso, y con instrumentos en lugar, ubicados para determinar si hay una nueva reactivación de la infección, e inmediatamente tomar otra vez cuarentenas tempranas. Soy Oscar Franco, epidemiólogo y director del Instituto de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Berna. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias. El coronavirus también se propaga rápidamente en el continente africano. Sin embargo, muchas personas aún no son conscientes del peligro que conllevan los contagios masivos. Músicos en Togo trabajan de manera creativa para concienciar a la gente. En Togo, músicos como Caporal Wisdom explican a su público los riesgos de la COVID-19 y también dan consejos para protegerse contra el virus. Tose en el interior del codo. Los artistas al servicio de la salud de sus fans. Pero Caporal Wisdom va mucho más allá. Él no pierde de vista los bulos sobre el coronavirus. Estamos inundados de noticias falsas. Sobre todo en las zonas rurales, donde los bulos se convierten en titulares. Allí no tienen acceso a la información correcta. Para mí es muy importante transmitirles informaciones necesarias y verdaderas. Lo hago a través de mis canciones, en parte en nuestro idioma, ewe, y los estribillos en francés, para que llegue a la mayoría de la población. También Amen Ya Sissé, conocido por sus textos políticos, lucha contra el virus. El coronavirus no respeta a ningún presidente, ni a generales, ni diputados, hermano mío, canta. Coronavirus es su nueva canción. Quiero sensibilizar a mis hermanos y hermanas. En la canción Coronavirus, digo que protegerse, lavarse las manos, evitar darse la mano y mantener una distancia de al menos un metro es muy importante. Todavía hay gente que piensa que la enfermedad no existe. O que no es una enfermedad letal. A través del sonido o la música, se puede concienciar. Eso es lo que me motiva. Y no está solo. En Togo, muchos otros artistas luchan a su manera contra el coronavirus, cantando y concienciando. Sus canciones se han vuelto populares en televisión, radio y redes sociales. Hay que tomárselo en serio, como explica el artista Max Feier. Son tiempos difíciles. Por eso hice una canción de movilización contra el coronavirus. La música en Togo, un método de lucha contra el coronavirus. ¡Franco, un método de lucha contra el coronavirus. Lemn back a su manera contra el coronavirus. La música en Togo, un método de la surprisingly. La música en Togo. Y por eso es lo que me motiva. Gracias.